¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más al primer capítulo de Don't Buy Me Bro Si mis amigos, decidí traerles este juego al canal porque si ustedes no se dieron cuenta el día de ayer Publiqué en mis historias de Instagram, incluso en la comunidad de mi canal de YouTube que yo les quería traer el Minecraft Así que pues estuve indagando por internet y averigüe sobre este juego Las gráficas son similares, obviamente son dos tipos de gameplay diferentes pero pues ustedes pueden estar viendo que ya es algo similar Así que en la caja de comentarios me gustaría saber tu opinión si usted en realidad quiere que yo les traiga el juego de Minecraft Que ustedes quieren que yo grabe y lo suba al canal, déjamela saber en la caja de comentarios De pago chicos, si ustedes quieren que siga trayendo la historia de Don't Buy Me Bro Revienten ese botón de likes en nuestra de apoyo Así me voy a dar cuenta que de verdad ustedes quieren que yo les siga trayendo más capítulos de este juego Y que los entretengo ¿no? Así que chicos, no me enrollo más y espero que disfruten del video Dicho esto, comencemos Bueno mis amigos, ya estamos listos y preparados para una nueva aventura en Don't Buy Me Bro Así que vamos a darle caña Rápido, persigueme A lo que yo estuve pues averiguando este juego es como de zombies y hay que rescatar gente Agarrar suministros y sobrevivir Y también hay que crear como un tipo de base segura para yo poder vivir ahí y meter a las personas que encuentro pues en el juego Los sobrevivientes Así que dice, ayúdame cuando puedas Ok, vamos a escoger el personaje, voy a escoger este blanco Ahí lo tenemos Lo que estoy viendo es que agarro el personaje y está en rojo Ok, vamos a ver el tutorial A ver que tal nos va Los muertos que rompieron mis paredes están aquí Ok, ya me está saliendo ahí una horda de zombies Tenemos que irlo a atacar y tenemos que apretarle el R2 Ok, le pega como un bastonazo Ok, ahí le estamos pegando bastonazos al zombie Ok, ya lo matamos Vamos con el otro Ahí vamos, aquí nos quedan dos más Ok, lo que estoy viendo es que estos zombies sueltan como un tipo de hueso que la verdad no sé para qué es Pero bueno, ahí lo guardé Tengo que colectar 43 pedazos de manera de usarlo Ok, conforme vaya desbaratando los árboles Ahí estoy agarrando madera Ok, vamos a desbaratar todo este lugar Y vamos a ver para qué se ocupa Ok, cuando queda uno Ok, yo creo que ya lo tenemos Ok, ahora entra la madera a la casa por si acaso Ok, vamos a guardarla acá Ya lo tenemos Construir Vamos a construir Ok, con el L2 Tenemos que poner una pared Aquí la vamos a poner Así ya lo rápido Tú estás No voy a poner esa Iba a poner como un tipo de puerta acá Pero voy a dejar la principal ahí abajo Ok, ya nació el maíz Ok, voy a agarrar este maíz Porque a lo que yo estuve viendo El maíz Uno lo cocina ahí Y le da vida Así que ya vengo Voy a primeramente a arreglar esto Listo, ya lo arreglé Y vamos a hacer esto aquí rápido No han hecho Pero como usted sabe de este juego Pues, chicos Estuve que indagar Investigar Y más o menos No es que yo sé Pero más o menos Ahí me derivé de qué se trata Así que Esperemos hacerlo bien Y esperemos que ustedes Se entretengan Así que amigos Recordarles Si te está gustando Este gameplay No olviden Dejar su like En nuestra de apoyo De paso En la caja de comentarios Me gustaría saber tu opinión Acerca de este juego De Don't Buy Me Bro Así que bueno Vamos a agarrar Todo el maíz que se pueda Es muy importante Tengo que sembrarlo siempre Porque ahorita La vida que yo tengo Prácticamente Pues Viene un zombie Me pega Como 5 mordiscos Y Ahí nos Nos fuimos Ok, vamos a ver Que Tenemos que Poner este tipo De lanzas Ok Ya tenemos una Vamos a poner la otra Aquí Vamos a ver Aquí No crean muchachos Este tipo de No es tipo de lanza Es como una marea Perdón Es una Madera con picos Que la verdad Eso si funciona Aunque usted no lo crea Si los zombies Te está Te está atacando Ellos Van directo A este A esta madera Con picos Y Los mata Ok, ya que he prensado Acá Bueno, vamos a ver Ok Que he dicho que pude quitar eso Porque imagínense que Que hermoso Haberme quedado Pegado ahí Vamos a poner el último El último lo voy a poner Aquí cerquita Y lo vamos a acomodar De esta manera Ok Dice que tengo que ir Colecta 29 pedazos De madera De los árboles Ok Tengo que ir a colectar Más madera Pero como Chu Es un crack Vengo primeramente A recolectar El maíz Estamos rompiendo Estamos rompiendo Las leyes De la física El señor Mi sensei Me está diciendo Que recolecte Madera Y yo vengo Y hago lo contrario Estoy recolectando Maíz Pero bueno Ya vamos a recoger Madera Aquí lo tenemos Los pequeños Dan muy poquito Ok Los grandes Dan obviamente Más madera Aquí vamos a hacer esto Vamos a cortar Todos los árboles Aquí Y Después los vengo A recoger Yo creo que ya Como aquí estamos Mejora Algunas paredes Ya lo tenemos listo Vamos a agarrar Esta última madera Y vamos a mejorar Las paredes Que lo voy a hacer De adentro para afuera O de afuera para adentro No voy a hacerlo De adentro Para afuera Yo creo que es la misma vara Pero más fácil Por acá digo yo Vamos a hacer por acá Ahí estamos mejorando La pared Que ya no tengo más madera Vamos a Ahora sí Ya vamos a comer Ahí como pueden ver Ya estamos Con la vida a full Tengo la vida En verde Rompa esta caja de balas Ok Vamos a romperlas Y Ya podemos disparar Vea el pulso El chucito Ok Tenemos una No falla ni una bala Incluso Liga al árbol de atrás Y se cayó Aquí la tenemos Perfectísimo Ya tenemos Vamos a agarrar Las balas Y vamos a agarrar Esta madera Y como pueden ver Ya viene la primera horda Tengo que defender Mi campamento Así que el objetivo Es ir a matar El objetivo es matar Esos zombies Para que no entren Y pues Me haga un caos Aquí En mi campamento O sea Esta es mi casa Esta es mi casa Esta es mi casa Y Tengo que defenderla Vamos a ver Ok Aquí vienen los zombies Vamos a ver si le puedo disparar Porque se mueve muy rápido El joystick Bueno ya lo tenemos despejado Eran nada más dos Pensé que eran más Vamos a seguir aquí Mejorando el rapión Y yo creo que ya me quedé sin madera Es que Uno tiene que cubar Todos estos árboles Porque mejorando Si te quitan ¿Cuánto eran? 10 10 de madera ¿Verdad que te estaban quitando? Bueno No vi muy bien Pero yo creo que si te estaba quitando 10 de madera Ok Aquí venimos Y ¿Será que? No ya no puedo pasar Aquí está la burbuja Esta que no me deja Continuar La ventaja que voy a ver Por acá Por acá Pero lo que yo estoy pensando Es que si yo talo Todos estos árboles Van a ser más árboles O ¿Qué va a pasar? Si no me equivoco Yo creo que hay una opción Donde yo puedo Sembrar árboles Entonces lo más lógico Es que si yo talo Árboles Perdón Es que ya se me está lenguando la traba Cuando yo tale árboles Tengo que Sembrar árboles Para no quedarme sin árboles Y si me quedo sin árboles Por quinta vez que digo árboles Vamos a quedar súper Súper Frito Ahora sí Dice mi sensei Que quizás tiene algo que ver con Parar esto Ok Vamos a Buscar aquí el pueblo Ahí leí un golpe al basurero Y me sacó comida ¿What? Que vamos a ver el mapa Este es el minimapa Del juego Aquí viene esta oruja ¿La puedo matar? ¿La puedo matar? ¿La puedo matar? ¿Qué? ¿No la maté? ¿What? Pero mi sensei murió tan rápido Pero bueno Ese zombie ¿En qué estaba convertido? Bueno Ya le apreté opciones Y aquí tenemos todas estas opciones Ya le apreté opciones Y tenemos todas las opciones ¿Vio? 2020 Ayúdenme por favor Ayúdenme a encontrar a mi compañero ¿En dónde está? Nueva misión Aquí tenemos una nueva misión El objetivo Luego de De haber visto a mi sensei Morir por un ataque El zombie Es buscar el compañero De este policía Aquí tenemos el mapa Y la verdad es que casi no entiendo Este mapa No me mudo muy bien Lo que sé es que voy a tratar De robar combustible Bueno, no robar Agarrar combustible Y bueno Aquí tenemos quién Por favor Llévame a tu campamento Nueva misión Claro que sí Vamos a A llevarnos a ella al campamento Y aquí tenemos un perrito Que le vamos a dar comida Y yo creo que una vez Que le demos comida Ya nos persigue Ahí estamos Ahí lo tenemos Vean lo que hace el perrito Cómo le podemos poner Al perrito Chicos Díganmelo Ustedes En la caja de comentario Cómo quiere que se llame Nuestro perro Por hoy Se va a llamar Firulais Así que En la caja de comentario Díganme Cómo quiere que se llame Se llame Pues este perro Yo le voy a poner ahorita Firulais Yo no sé si les gusta Firulais pero bueno Aquí vengo con Firulais Defendiéndome Mientras Firulais Y la otra persona La que acaba de rescatar Vienen detrás mío Voy a seguir Talando estos árboles Y voy a seguir Lo que es Agarrando combustible Es que yo puedo Agarrando combustible De todo De todo Lado Y la cuestión Es que este mapa Pues es bastante Inmenso ¿No? Pero es difícil Es difícil chicos Es difícil Buscar al compañero La verdad yo no tengo Ni idea Yo lo que voy a hacer Es tratar de Me confundí De Voy a tratar de De buscar A ver si sale por acá A veces yo quiero caminar Y como que el perro Y las sobrevivientes Se me ponen a la par Y no puedo avanzar Así que vamos a buscar Al compañero Que es la misión Fundamental Que me dio el guardia Mientras tanto Bueno aquí no puedo Agargar gasolina Vamos a ver El perro se quedó Traba allá En el vehículo ¿Vieron cómo lo hizo? Ok aquí Aquí no hay nada Ok Le puedo seguir Dando más huesos Al perro Ok yo no voy a entrar ahí Porque vean como Está indagado de zombies Chicos Está indagado de zombies Esto es una Es un pueblo zombie Esto es de Walking Dead No es de Walking Dead Pero versión Micra Esto es de Walking Dead Pero versión Micra Así que seguimos Una horda se acerca ¿Dónde se acerca la horda? Ok Bueno Yo creo que se acerca Al campamento Al perro Voy a traer a verlo Aquí no hay nada Pero veo que hay una Como un tipo Un tipo de algo rojo Que la verdad No sé qué es esto Eso que es Como gasolina Lo que sé que cuando uno mata A los zombies Te dan balas Y te dan más hueso Eso es lo que Agargar no sé qué es Yo no sé si es gasolina O qué Bajo ataque Yo estoy bajo ataque Vea la vía Vea la vía Vea la vía Es que estos zombies Son bien tryhard Estos zombies Son bien tryhard Despejado ¿Qué? ¿Cómo lo despejé? Ok Ahí se me estaba guardando Y se me queda como Como Congenada la pantalla Ok ¿Cómo qué? Despejado ¿Quién lo despejó? ¡Mire! Lo que estaba diciendo muchachos Me sirvió Me sirvió Poner Estas Estacas Los zombies Cayeron Justo En la trampa ¿Y dónde está la muchacha Que venía conmigo? La sobreviviente ¿What? Ok Voy a ir un toque acá Es que no puedo comer todavía No, no puedo comer Voy a ver Necesito plantar maíz Básicamente Yo tengo que cultivar Tengo que Lo que estoy pensando También tengo que sembrar Árboles ¿Vieron? Tengo que sembrar maíz Pero ahorita no tengo Ni una semilla Así que estoy feo Vea la vía Y lo que me pregunto ¿Dónde está la sobreviviente? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ya estaba extrañado Ya estaba extrañado Yo estaba diciendo ¿Dónde está? Se me habrá perdido Se me habrá Convertido en una Zombie mujer Pero bueno Aquí viene chicos Aquí viene Así que vamos a Siguiente ¿Tengo que entrar con ella? Ok Ella es una Una fantasma Y atraviesa la pared Ok Bueno Es una fantasma Bueno Vamos a Ver si encuentro Al compañero De este policía Que la verdad Me está dando problemas No sé Dónde está Vamos a ver Si entro Aquí Aquí hay algo Por el estilo Vamos a ver Aquí no hay nada Bueno Aquí no hay nada Pero ¿Dónde está metido? ¿Puedo abrir esta gasolina? Ok Mi perro es un Es un Es un Matador de zombies Este perro Leí dos huesos O un hueso Y ya es mío Y la verdad es que Me está matando Todos los zombies Me está matando Todos los zombies Que la verdad Eso me gusta Y como pueden ver Chicos Estoy tratando De buscar a este Oficial Al compañero El oficial Y no lo encuentro Por ningún lado ¿Dónde está? Nada más veo Zombies Por todos lados Ok Aquí tampoco lo veo Aquí tampoco lo veo Y es que este mapa Bueno Más o menos Lo entiendo El que está parpadeando En donde yo estoy Creo Si no es así ¿Verdad? Y lo que me preocupa Es que Tengo la vía muy bajo Ok Bueno 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 Aquí hay maíz Aquí hay maíz Señor ¿Me regala maíz? Ok Si yo agarro el maíz Ok Gracias Ok Vea como estoy entrando Estoy entrando A una propiedad privada Ni le hablo Y nada más Agarro el maíz Así como Que esto es mío ya Ok Este es Es que es que Chú es un crack Chú el crack Chú el crack Y agarré todo el maíz Ahí tenemos Todo el maíz Está lleno Lo que voy a hacer Es irme a Mi base Irme a mi campamento Y cocinar Este maíz De paso Lo voy a sembrar Para que crezcan más Gracias a mi buen compañero Que me lo regaló Y eso que ni pidí permiso Me lo dieron Ok Ya tenemos vía completa Vamos a plantar todo esto aquí Al rapión Tastuz Bueno Que sembré ahí Yo creo que Esos son árboles No Si Sembré árbol Ya está confirmado Chicos Yo tengo que Sembrar árboles Para poder Después talarlo Así que No tengo que Volverme loco En talar Todos estos árboles Porque luego Me quedo sin madera Así que bueno Luego de esto Vamos a ir Donde está El gran señor El señor de señores Que me alegró El maíz Sin yo pedir permiso Vamos a ver Si le puedo ayudar En algo Vamos a hablarle Y a ver Que ocupa Que yo Con un buen ciudadano Voy a tenderle La mano Una horda Se acerca Ok So don't talk Donde se acerca La horda Yo creo En mi campamento O acá Eso fue algo Muy extraño Pues bueno chicos Ya no voy a dejar Voy a dejar El señor solo Vea que montón de zombies Le está atacando Para irme a mi campamento O me voy al campamento No sé Pero bueno Voy a tratar Este zombie Zombie ¿Vieron eso? Este zombie Se atravesó esto En la pared Ok Para ataque Pero Yo estoy Yo estoy Yo estoy Como presentando Que ese bajo ataque Y que estoy En peligro Es en mi base Y yo estoy Como aquí Como si nada Ok Destruido Que está destruido Si Ahí está Bienchu Un aplauso Póngale cero F en el chat Me estaban Atacando El campamento Si me estaban Ok Me atacaron El campamento Y me quedé Sin nada Vean los recursos Y la comida Será que me mataron A la señorita Que había rescatado Bueno no sé Voy para allá A ver A ver si el señor Le ayudó en algo Ves muchachos Por estar aquí Concentrado Se me olvidó De mi campamento O sea eso Bueno ahí está Ahí está la muchacha Ahí veo a la muchacha Ahí veo a la muchacha La pelirroja Así que Yo creo Yo creo Yo creo que está viva todavía Yo creo que está viva Entonces vamos a seguir Vamos a seguir Y vamos a ir Donde estaba El granjero Y es que vea Yo me vengo por esta parte Y no encuentro No encuentro Como sea Ok aquí veo Aquí veo Al carro del oficial Me imagino que está cerca Bueno ya El chú es el crack Que ya lo esbarató Ok F F Echar por El ladrido del perro Pero bueno Aquí vamos a ver Creo que Encontraste Gracias por proteger mi hogar Misión cumplida Nueva misión Arregla la cerca Arregla el hoyo en la pared ¿Cuál hoyo? Será este Vamos a intentar Obviamente que este no Porque este es la entrada Ok aquí está mi profesionalismo En la construcción Este No es que este tampoco Aquí no 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 Aquí arriba Ok Tengo que arreglar El hoyo De la pared Así que voy a buscar Si está por acá Ok aquí está todo bien Ok Y Ok aquí está Aquí está Este es el hoyo de la pared Vamos a arreglarlo Obviamente Después de dejarme Todo eso Todo ese maíz Con mucho gusto Yo le arreglo esto Yo creo que nada más Sería ese ¿No? Si yo creo que nada más Es ese Así que vamos a ir a hablar Con él Para decirle que ya Yo lo arreglé ¿Arreglaste el hoyo de la pared? Claro que sí Gracias por la ayuda Con mucho gusto Cosecha el maíz Antes que se pudra Ya Oiga Cosecha el maíz Estaría más seguro En tu campamento Claro que sí Vámonos Let's go baby Let's go Así me ayudas En la cosecha de maíz Ok ya tenemos al señor Mister granjero Aquí tenemos a Paquito Paquito el granjero Y otra vez Paquito Como que los Que se Se traspasó La 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 pared Y pues bueno chicos Lo importante es que ya tengo A dos sobrevivientes Tengo a la Macha Y tengo a Paquito La macha no sé cómo ponerlo Pero tenemos a Firulais A Paquito Y la macha Así que ojo Ojo Mi campamento Ojo El maíz Es que este maíz crece En cinco segundos El maíz crece En cinco segundos Vamos a comer Claro que sí Vamos a que Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo todo Y vamos a cosecharlo También Amigos La verdad Yo estoy pensando En el compañero Del oficial Lo busqué por todos lados Y no lo encontré Lo importante Encontramos al granjero Y a la macha Y de paso a Firulais Así que eso es Eso es bueno Pienso yo que eso es bueno Así que voy a Voy a hablar todo del maíz Y luego de ello Voy a sembrar Voy a Voy a sembrar Pongo algo acá Ah miren Me la destruyeron Es que me destruyeron La otra de acá Los zombies ¿Y eso? ¿Vieron eso? Vamos a Vamos a Aquí estamos Ya Me pareció Que vi algo atrás Pero bueno Ya casi lo vi a Lo vi a Lo vi a averiguar Primeramente Lo primero La comida Vamos a hacer Todo esto aquí Rápido Una horda Se acerca Que ya viene A la horda Y no me deja No me deja sembrar Vamos a proteger Nuestro Campamento Y Lo vamos a hacer Aquí Dos Dos Ahí está Me pegué Dos Dos Pocachos Y listo Bueno y tenemos Más balas Eso es bastante bueno Bueno ahí Una vez que uno Pelea una horda La pantalla se me Se me congele De una forma Así que bueno Los zombies Me atacan Los zombies Me atacan Ok vamos a seguir Ahora si muchachos Vamos a A ver Que es esto Es como Una llave Y esta llave No se Para que Servirá Lo importante Chicos Que encontramos A Paquito El granjero A la macha Y a Firulais Así que Lo que vamos a hacer Es Dejar Este capítulo Hasta acá Y para el otro Vamos a buscar El compañero Del policía Que la verdad Eso Eso me preocupa Así que amigos Espero que hayan disfrutado De este primer capítulo De Don't Buy Me Bro En la caja de comentarios Me gustaría saber tu opinión Y de paso chicos Recordarles Si te gustó Este video Por favor En nuestra de apoyo Revienten ese botón de like Suscribanse a los nuevos Activen esa campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao